La Cuaresma Que comienza el Día de Cenizas, el Miércoles de Ceniza Ese día nosotros comenzamos nuestro tiempo de preparación, de reflexión hacia nosotros y para con nuestros hermanos Ese día comienza y termina el Día Jueves Santo antes de la Cena del Señor Para comenzar ahí a reflexionar sobre la Pascua, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo Sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Todo este tiempo es importante para nosotros Ya que tenemos la oportunidad, así como muchas más oportunidades de reflexionar De ser mejores, de preocuparnos de entregar lo mejor de nosotros De ser mejores personas Por ejemplo, no estar criticando al otro Hacer pequeños sacrificios para ese día Para esperar a nuestro Señor bien Hacer pequeños sacrificios Como no hablar mal de una persona Como no fijarse mal en una persona Sobre todo el cristiano Ya tenemos esta enseñanza Estas virtudes Pero Somos humanos Y podemos caer Por lo tanto, los invito En estos días En este tiempo de preparación A tener esos pequeños gestos A ser mejores A hacer obras de caridad Obras de misericordia Para con el otro Y también Comenzar con nuestra familia Les dejo esta reflexión Para que ustedes Tengan un hermoso día Y una hermosa semana Que Dios los bendiga